Hola amigos, hoy vamos a hacer tour por la colección de Más de Valias. Estoy feliz con estas camas porque vale la pena que ustedes vean todo lo que estamos desarrollando y vamos a hacer este tour. Empecemos. Miren esta belleza de telipogón, miren qué belleza. A mí me encanta este telipogón porque ven en el centro como si fuera una especie de mosca. Pues esta es la forma de atraer el polinizador para que la preñe. Es una mosca peluda y esta parece una hembra y se le tira, se le tira la mosca a copular creyendo que es una hembra y así es que la preña. Aquí vamos a ver, miren este epidendrum coqui. Mira qué epidendrum más raro esta belleza de epidendrum. Si quiera que es un tour por la cama de Más de Valias. Y les estoy mostrando de todo menos las Más de Valias. Pero es que hace parte de este show. Miren esta Más de Valia Copperwind. Esta Más de Valia Copperwind, miren qué belleza de planta. Estoy orgulloso de mostrarles esto porque es una planta que vamos a tener espectacular. Y la estamos preparando para el show de Casa Flora en ahorita, la primera semana de diciembre, 7, 8, 9 y 10 de diciembre. Sigamos viendo Lina, vamos a mirar por acá. Es un espectáculo. Venga, vámonos para, mira, Más de Valia Mendoza. Mira esta belleza de Más de Valia. Yo aprovecho y voy de una vez quitándoles los palitos que no me gustan. Esta Mendoza, qué belleza con estos palitos amarillos. Y siempre miran que ponemos las Más de Valias en un pedestal un poquito más altos. Vamos a ver qué les mostramos aquí. Más de Valia, mira qué belleza. Más de Valia Santina. Mira qué bonita. Sensacional. Sigamos con ella. Esta es una planta que acabo de comprar. Esta es una planta que acabo de comprar. Miren qué belleza. Se la compré a culto. Miren este espectáculo. Miren cómo se mueve ese labelo. Miren el beriberi que tengo yo. Mira cómo se mueve el labelo que tiene esta planta. Yo creo que se llama Pinocho eso. Más de Valia Pinocho. Quitémosle esta inflorescencia que ya está amarilla. Es una planta de floraciones sucesivas. O sea, florece, se cae la flor, nace otra, etcétera, etcétera. Vamos a ponerla en su citro. Sigamos caminando a ver qué vamos viendo acá. Mira esta Más de Valia. Es un híbrido de Más de Valia Chaparensis. Súper bien. Pongámoslo para que los turistas vengan y vean esto. Vamos a mostrarle esta Más de Valia Límax. Miren qué espectáculo de plantas. Llevé dos de estas a Cali. Me fue muy bien con ellas. Aquí vemos una hoja. Esta hoja. Se las quiero mostrar. Esta hoja es cercóspora en Más de Valia. Esta es cercóspora. Vamos a guardarla y botarla. Sigamos por acá. Esta belleza de Más de Valia que se va a llenar de florecitas. Esta se llama Más de Valia Agáster. Vamos a seguir viendo. Yo estoy viendo. Ya está. Miremos esta. Yo creo que se llama Más de Valia Cassiope. Creo que es que se llama. Más de Valia. Epi. Yo creo que esta es Más de Valia Cassiope. Muy linda. Tiene algo. Seguramente uno de los padres fue Más de Valia triangularis. Pero es una belleza. Sigamos caminando por esta. Otra vez vemos esta que es. Esta se llama Ángel Tears. Miren. Yo creo que uno de los papás es Más de Valia Chaparensis. Sigamos. Esta es la Más de Valia Chaparensis. Mire cómo se ve. Esta es la mamá. Yo creo que es de esas. Esta Más de Valia Chaparensis la usan mucho en hibridación para conseguir plantas con puntos. Sigamos viendo esta. Mira. Esta es una Más de Valia. Esto yo creo que cambiaron de nombre. Pero se llama Más de Valia Spider-Man. Vamos. Sigamos viendo a ver qué vemos. Esta creo que es Más de Valia Caudata. Esta es Más de Valia Caudata. Mírenla. Aquí vienen floreciendo. Y esta tiene un olor. Tiene una. Yo me acuerdo que la primera vez que llevé esta mata a la casa. Mi señora me echó de la casa. Que porque seguramente había pisado un popo de perro. Porque olía maluquísimo. Y era esta planta que huele horrible. Quedó prohibido volverla a entrar a la casa. Vamos. Ay, esta está linda. Miren esta bonita como está de linda. Más de Valia Picturata. Vamos a quitar esta hoja de Cercóspora. Mírenla. Más de Valia Picturata. Mírenla. Y vamos a quitar esta flor que ya tiene semilla. Pongámonos acá. Vámonos. Mira esta belleza de planta. Mira esta belleza de planta. Esta es más de Valia Datura. Mira qué belleza de flores. Veamos esta. Mira qué belleza de flores. Esta más de Valia Datura. Es impresionante. Todas las plantas que están más florecidas las tengo puestas en pedestales. Uy, mire. Aquí hay una. Esta es una amiguita que se llama. Esta es una especie que María C. Una amiga de la plataforma que llama Estradae. Más de Valia Estradae. Que María C. La quiere empezar a polinizar para sacar. Descendencias de esta belleza de más de Valia. Vamos. Pero esta viene. No. Esta está muy bonita. Miren. Miren esta más de Valia. Esta se llama más de Valia Portentosa. Creo que se llama. Miren qué espectáculo. Aquí vamos a ver otra más de Valia parecida. Más de Valia Idae. Miren qué belleza de colorido en el de esta flor. Miren. Sigamos por acá. Uy, esta mata es una belleza. Porque miren las caudas anaranjadas que tiene. Esta es una multiflora más de Valia. Miren la belleza de las caudas anaranjadas que tiene esta más de Valia. Más de Valia Paciura. Sigamos. Aquí viene. Esta apenas va a abrir. Pero miren cómo se va a llenar de flores. Se llama Más de Valia Tovaensis. Más de Valia Tovaensis. Se va a llenar por ahí en unos 15, 20 días. Van a empezar a abrir las flores. Aquí ya se ve que están empezando a abrir. Aquí también. Son blancas. Va a ser un espectáculo de planta. Aquí tenemos varios Porroglosum. Pero sigamos. Miren esta belleza. Miren esta más de Valia. Este es un híbrido de triangularis. Seguro. Con muchas flores para el futuro. Estos son un híbridos que yo hice. Son híbridos que les quiero poner el nombre. Que después quiero que ustedes me manden algunas ideas de nombres. Porque estos son unos híbridos hechos por mí. Que esto es un híbrido entre Más de Valia Decumana por Más de Valia Coccinea Alba. Esta es la mejor floresta. Yo estaba buscando sacar una Copperwind. Pero que fuera rosada con puntos blancos. Y lo logré un poquito porque salieron unas cosas espectaculares. Aquí hoy les voy a mostrar otra Matera. Miren qué belleza de flores. Aquí tenemos otro híbrido que hicimos. Que este es un híbrido.